México ya está en la trampa, bacho Pero esta vez que en Venezuela Bacho, 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 estoy rompiendo Estamos en esto mi hermano pero saben que estoy rompiendo Llegando lento y seguro pero saben que voy subiendo Ya lo intentaron mis niños pero les faltaron los huevos Estamos rompiendo, estamos rompiendo, estamos rompiendo Y estamos rompiendo Estamos en esto mi hermano pero saben que estoy rompiendo Llegando lento y seguro pero saben que voy subiendo Ya lo intentaron mis niños pero les faltaron los huevos Estamos rompiendo, estamos rompiendo, estamos rompiendo Fecas, niga, dicen que lo estoy rompiendo Lo intentaron pero le faltaron huevos Yo le puse huevos, bacho, mi destello Ahora calla, bacho, ven y chúpame los huevos La estoy rompiendo solo con mi equipo que tiene el flow como al oro Soy Thanos, mi mano en el guante de oro si tengo las gemas chacky de tejodo Tu lirica esta muy basic, guacho te toca cambiar Unos patrones de trap shit, ya me ha tocado innovar Ahora sabes que yo llego pero no me digan nada Si no quieren me aprobaran, guacho, no me digan nada Que ya estamos en la trampa, drogapuntas en mi cama Sabes que yo voy por todo México, ya está en la trampa Y yo, ya no sé, qué Tanta lirica que estoy dopado Quieren tirar bien pero no estamos Tanto que me rifo estoy pegando Empecé de abajo pero estoy rompiendo México y en Venezuela voy rompiendo Cuando estaba bajo pisaron mis sueños Y ahora que ya estoy arriba Guacho, 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 estoy rompiendo Estamos en esto mi hermano pero saben que estoy rompiendo Llegando lento y seguro pero saben que voy subiendo Ya lo intentaron mis niños pero les faltaron los huevos Estamos rompiendo, estamos rompiendo, estamos rompiendo Y estamos rompiendo Estamos en esto mi hermano pero saben que estoy rompiendo Llegando lento y seguro pero saben que voy subiendo Ya lo intentaron mis niños pero les faltaron los huevos Estamos rompiendo, estamos rompiendo, estamos rompiendo Efecto y puro como hierba fina Yo trafico letras como cocaína Llegate, escucha esta vitamina Sigo siendo puro, pura dinamita Llegate, drogate el tímpano Con la buena crema que de aquí salió Escucha y escucha hasta que te aturdas Y subas el puño, polla es con la zurda Directamente desde Venezuela Rompiendo espacios y la ciudadela Esperan y aspiran llegar a esta escuela Pero ellos están claros que nadie nos frena Sigo haciendo music divergente Letras empíricas pa'l más corriente México y Venezuela rompieron fronteras Y todas las líricas impactaron sus mentes Volví del infierno escribiendo en cuadernos Mi estilo es eterno y no tengo maestro Y cuando escribo me centro en el centro de todo el contenido Mi flow es espeso Tu jefa me quiere y disfruta Con este tramo y sin muta Pasé adelante y tomé asiento Reciba consejo en esta consulta Sigan creyendo que pueden conmigo Con flow es término Cresó el carajito que nada en serio tomaba Solo me achantaba Solo observaba jugadas Y ahora surgí yo salida a la nada Incremento mi level en cada escritura Y me ha hecho estoy rompiendo Estamos en esto mi hermano Pero saben que estoy rompiendo Llegando lento y seguro Pero saben que voy subiendo Ya lo intentaron mi niño Pero le faltaron los huevos Estamos rompiendo Estamos rompiendo Y estamos rompiendo México ya está en la motherfucking trampa Bacho Provinem Niño Lord Niño Lord Yo Niño Lord Niño Lord Niño Lord